¡Muy buenas y sonacoders! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de titulares de noticias, un poporri de noticias donde mañana es el gran día señalado. Y en este vídeo quiero comentaros todo lo que no vamos a ver mañana, en la próxima keynote del iPhone 11. Y también lo que sí, ¿habrá one more thing? Parece que sí. ¿Pero qué sería este one more thing? Quedaros hasta el final. Ponemos la intro y lo desguazamos. Según vemos en el tuit de Benjamin Geskin y también como nos dice Bloomberg, pues el logo de la manzana mordida de la parte trasera de los iPhones va a estar centrado. Cuando ahora mismo lo tenemos en la parte superior, como estáis viendo por aquí, pues va a quedar un poquito más centrado. ¿Por qué sería esto? Bueno, parece, según dice Bloomberg, que estaría centrado no por capricho, sino porque sería un indicador para que nosotros pusiéramos encima los AirPods, el Apple Watch, para así poder cargar accesorios de Apple. Esto es un off topic total, ¿vale? Pero en PortAventura, concretamente en la atracción del Shambhala, un turista, Samuel Kemp, estaba ahí tranquilamente con su mujer en el Shambhala disfrutando de la atracción cuando ve que tres se afiran más para adelante a un hombre se le cae el iPhone del bolsillo. Entonces el hombre, Kemp, pues muy atento, hizo así con una habilidad increíble y cogió el iPhone al vuelo. Ojo porque el Shambhala va a unos 130-150 kilómetros por hora. Nada despreciable, una habilidad que tuvo este señor increíble. Y también muy agradecido el hombre que perdió el iPhone y que este señor se lo rescató. Así que si os montáis en una atracción, rezar, porque no os pasa nada, pero si os pasa que tengáis al Samuel Kemp este muy cerquita. ¡Qué crack! Bueno, nos metemos en materia. Mañana tenemos la Keynote de Apple y ¿qué es lo que no vamos a ver? Parece evidente. Desde principios de año estamos escuchando rumores de unos nuevos iPad Pro de cuarta generación. Os vengo diciendo desde entonces que no puede ser. Que el ciclo de actualizaciones de los iPad en general es cada dos años o más. Que el iPad Pro de tercera generación salió en noviembre del año pasado. No tiene sentido que vaya a salir tan pronto un nuevo iPad Pro. Sobre todo viendo el cambio radical que dio el iPad Pro de tercera generación. O sea, no es de recibo que lo vayan a actualizar tan pronto cuando en el pasado no lo hacían. Yo creo que se puede alargar hasta finales de 2020 como pronto la actualización. Bien, los últimos rumores dicen eso. Bueno, los últimos rumores dicen que saldría en la primera mitad los iPad Pro. Aunque yo diría que nos iríamos a finales de 2020. Pero bueno, ya sabéis cómo es esto. Los rumores al final escuchan tiros. Hay mucha dosis de especulación. Se venía diciendo que en esta Keynote de mañana le vamos a ver iPad Pro. Y ahora está clarísimo que no va a ser así. Así que yo creo que hasta finales de 2020 no veremos iPad Pro. Así que eso va a ser una de las cosas que mañana no veremos. Otra de las cosas que no veremos seguramente sea un iPhone SE 2. Un iPhone Second Edition de segunda generación. Y es que, y esto lo quiero explicar. Porque había rumores que este año íbamos a ver cuatro modelos de iPhones. La versión R, la normal y la Max. Y además la evolución del SE. Pero creo que no va a ser así. Creo que nunca vamos a ver un iPhone SE. Y eso que según el medio de Nikkei a principios del año que viene. Veremos una nueva versión del iPhone SE. Pero yo creo que no va a ser así. Yo os explico por qué. Creo que sí, pero creo que no. O sea, el iPhone SE no era más que un refrito de un iPhone del pasado. Cogieron el iPhone 5 y le cambiaron las entrañas. Metiéndole el Touch ID. Metiéndole el último procesador. Mejorando la cámara. Quitándole el 3D Touch. Y hicieron un refrito de un iPhone de hacía cuatro años atrás. Creo que tiene un diseño muy bonito como el del iPhone 5. El del iPhone SE. Que tenía las últimas prestaciones. Entonces tenía un buen precio. Y se acabó vendiendo muy bien. Porque había mucha gente amante de ese tamaño. Porque de verdad que ese tamaño, aunque para mí ya es inusable. Porque me acostumbro a pantallas más grandes. Realmente es un tamaño perfecto a usarlo con una mano. Pero ¿por qué creo que no va a salir un iPhone SE de segunda generación? El iPhone SE era segunda edición. Era un refrito de algo que ya había. Entonces el iPhone SE 2 debería de ser el diseño del iPhone 6. 6S, iPhone 7 o iPhone 8. Pero con el último procesador. Y quizás alguna tecnología nueva. Pero es que no va a ser así. Es que es imposible que sea así. Porque eso ya lo tenemos. Ahora mismo el iPhone 6S funciona muy bien. También funciona de maravilla 4 años después. El iPhone 7, el iPhone 8 también está en el mercado. Entonces creo que no tiene sentido sacar un iPhone SE 2. Que tenga el mismo diseño de iPhones que todavía se venden. Pero que tenga el procesador actualizado. Cuando esos procesadores de antaño siguen funcionando muy bien. Y se venden como nuevos todavía en las Apple Store. Así que yo no creo que vaya a salir un iPhone SE 2. Sí que veo que vaya a salir una nueva versión de iPhone. Que tenga las últimas prestaciones. El último procesador. Pero que mantenga el diseño del iPhone X. Esto sería muy chulo. Es decir, tamaño de iPhone SE de 4 pulgadas. Pero todo pantalla. Quizás con una pantalla de 4,5 pulgadas aproximadamente. 4,3, 4,5 más o menos. Yo creo que sería bastante chulo tener ese tamaño. Para los nostálgicos, para los amantes de ese tamaño en concreto. Pero eso sí, teniendo las últimas prestaciones. Yo creo que es un mercado que Apple no tiene que dejar de lado. Aunque sea minoritario. Aún hay usuarios de manzaneros, usuarios de Apple. Que quieran todavía ese tamaño. Así que parece que sí. Que a principios del año que viene. Según dice Nikkei. Veremos una segunda edición del iPhone SE. Que yo creo que se llamará. Pues yo que sé. iPhone X Mini o vais a saber. Pero SE yo creo que no es segunda edición. Porque no sería un diseño de antaño. Sí que mantenemos el diseño del iPhone X. Entendedme. Pero claro. Lo que hicieron con el iPhone SE 1. Fue coger el chasis que ya tenían. Y las piezas que ya tenían del iPhone 5 y 5S. Y actualizarlo por dentro del hardware. Eso no va a pasar. Porque estamos soñando con un diseño de iPhone X más pequeño. Es algo que no se ha fabricado nunca todavía. Así que habría que hacer chasis nuevos y materiales nuevos. Pero bueno. Esto de los nombres es muy complicado. A mí los nombres de los iPhones de mañana. iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max me parecen absurdos. iPhone 11 Pro Max me parece una chorrada. O sea iPhone Pro Max, chupi guay. Demasiadas coletillas. Tiene que haber un iPhone y una coletilla. Pero bueno. Veremos a ver qué pasa. También os digo que para que haya un iPhone Pro. Tiene que haber un iPhone no Pro. Y la evolución del R no creo que tenga que ser el iPhone estándar. Pero veremos a ver qué pasa. Esto es más un deseo porque no me gustan estos nombres. Pero la verdad es que todos los rumores y filtraciones de fundas van en este sentido. Van a llamarse iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Aunque no me gusta nada. No sé qué pensáis. Déjamelo en comentarios. Vale, otra cosa que no veremos en esta próxima keynote van a ser el Touch ID en pantalla. Veríamos especulando con que los próximos iPhones sí van a tener el Face ID y además un Touch ID en pantalla. Que si lo tendrá el iPhone del año que viene. Ahora dice Bloomberg que llegará pero que llegará quizás para 2021. Veremos a ver qué pasa. Lo que sabemos es que no lo vamos a tener ahora mismo. Y según dijo Bloomberg el Face ID va a mejorar. De tal manera que va a tener un mayor ángulo de detección para que en mesa se pueda desbloquear con más facilidad. Si funciona en 360 y con mayor ángulo de detección yo creo que no habrá necesidad de un Touch ID. Porque el Touch ID solo se echa de menos cuando tienes el iPhone en la mesa. Donde tienes que acercarte tú para desbloquearlo. Que es más fácil quizás llevar un dedo al Touch ID. Si eso se soluciona yo creo que el Touch ID no tiene ningún sentido ya. A veremos a ver si este rumor se acaba cumpliendo. Porque si mejora el Face ID yo creo que aunque Apple lo tenga planificado en su roadmap yo creo que no va a llegar. Y sobre todo algo que no vamos a ver mañana y puede ser bastante importante es el 5G. Ya hay móviles que tienen 5G y Apple parece que no va a tener 5G hasta el año que viene. Compró toda la delegación de modems de Intel yo creo que para tener sí o sí imperiosamente el año que viene el 5G en su iPhone. Además de que creo, me da la sensación, esto son hipótesis mías, que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Trump, de alguna manera obligó a Apple a comprar esta delegación de modems a Intel para que ellos metan su ingeniería, su conocimiento en desarrollar una alternativa al 5G de ZT y Huawei que ha sido bastante controvertido. Ya sabéis el veto de Estados Unidos a Huawei iba por el 5G y quizás el gobierno de Estados Unidos quiere que una compañía americana también lidere el sector del 5G. En este caso pues que mejor que Apple ¿no? Entonces bueno parece que el año que viene sí que va a haber 5G en el iPhone pero este año seguro que no. Y esto es un problema porque el iPhone es muy longevo. Seguramente lo razonable es cambiar de iPhone cada 2 años porque los grandes cambios llegan más o menos cada 2 años a los iPhone. Pero claro, el iPhone es muy longevo. Un iPhone te puede llegar a durar 4 o 5 años funcionando como el primer día. El iPhone 6S es una máquina de dispositivo que funciona muy bien a día de hoy. 4 y va a durar 5 y puede que 6 años. Vamos a ver cuánto acaba durando. Pero tiene muchos años y funciona muy bien. Eso quiere decir que se puede vender muy bien en el mercado de segunda mano porque son muy longevos. Pero dentro de 2-3 años el iPhone que vaya a salir esta semana, el iPhone 11, si no tiene 5G ¿cómo se va a vender en el mercado de segunda mano? A lo mejor el año que viene se vende bien de precio pero dentro de un par de años ya si no tiene 5G la gente no lo quiere. Y se devalúa más de lo normal. Quiero decir, el 5G está empezando ahora pero es como si no lo tuviéramos porque es muy incipiente. Seguramente si te pones debajo de la antena, pillarás 10 gigabits por segundo de velocidad, fliparás, pero te vas 100 metros más para atrás y tendrás velocidad 4G. Porque la infraestructura todavía no está preparada en todo el país y a nivel global, a nivel mundial mucho menos. Entonces yo creo que el 5G funcionará como tiene que ir seguramente en 2 años. Aún tenemos que darle un poquito de margen. Entonces bueno, dentro de 2 años sí que será imprescindible que un mobile tenga 5G. A día de hoy no. Pero como los iPhone son tan longevos, ojo quien lo compre ahora y quiera venderlo en 2 años. Porque a lo mejor se lleva una mala sorpresa. Porque si no tiene 5G igual se devalúa más de lo normal. Ya para acabar chicos, chicas, ¿qué puede ser el One More Thing? Bueno, pues según nos encontramos. Ya sabéis que históricamente en todas las keynotes de Apple que hacía Steve Jobs acababa con un One More Thing. Una cosa más. Os he contado todas estas cosas pero es que aún hay un detalle con el que vais a flipar. Y es algo que añoramos todos los manzaneros en todas las keynotes. Y esperamos cada año que haya One More Thing. Y Tim Cook ha hecho muy poquitos One More Thing. Recuerdo el del Apple Watch y poco más, la verdad. Y este año parece que va a haber One More Thing. Así por lo menos lo dice nuestro compañero tuitero CoinX. El cual ha acertado siempre todo lo que ha filtrado. Se ha hecho realidad. Y dice que va a haber un One More Thing. Veremos a ver qué pasa finalmente. ¿Qué puede ser este One More Thing? Algunos especulaban con que sería un Apple TV. Pero no le ve mucho sentido. Porque quizás decían un Apple TV renovado para que los juegos de Apple Arcade funcionen mejor. Pero no tiene sentido porque el Apple TV 4K de ahora tiene tanto potencia como los últimos iPhone. Entonces más potencia no hace falta. Porque evidentemente el último iPhone va a mover todos los juegos. El iPhone de ahora, el XS y el XS, va a mover todos los juegos de Apple Arcade. Entonces no creo que el Apple TV 4K se vaya a quedar corto. Yo creo que todavía va a seguir estando vigente. Lo que sí veo es que hay una necesidad por parte de Apple de que todas las teles tengan AirPlay. Apple se ha abierto en algo insólito. Dando AirPlay a las teles de LG de 2019, de Sony, de Samsung y de otros varios fabricantes de televisiones. De Smart TV. Tendrán Apple TV Channels para tener Apple TV Plus. Y van a tener compatibilidad con AirPlay 2. Lo cual está súper bien. Pero Apple no llega a todas las teles. Para llegar a todas las teles, ¿por qué no pensar que Apple S1 Morcín va a ser una especie de Chromecast? Un mini Apple TV de 30€ que lo conectas tú a una tele rollo Chromecast y vas a tener compatibilidad con AirPlay en cualquier televisión. Solamente necesitas un conector HDMI. Pues podría ser. Esto sí que me cuadro un poquito más. O quizás las Apple Tags de las cuales os hablé la semana pasada. Estos Apple Tracker que son unos bolitas rastreadores. Que puede ser algo bastante chulo. Lo veremos a ver. Pero parece que sí vamos a ver One Morcín. Sobre todo en esta Keynote. Seguramente vamos a salir todos decepcionados. Como viene siendo habitual. Todo se filtra. Vemos la Keynote. Ya se sabía todo. O no es lo que esperaba. O Apple no ha innovado lo suficiente. A pesar de que dice el cartel de la invitación de la Keynote. By Innovation Only. Yo apuesto que vamos a flipar. Vamos a ver cosas increíbles. Pero que nadie espere grandes cosas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dejémonos de rumores. Y vamos a disfrutar la Keynote al 100%. Yo creo que es el mejor consejo que os puedo dar. Que disfrutéis la Keynote. No tengáis grandes expectativas. Porque si vais con las miras muy bajas. Vais a flipar. Estoy convencido de ello. Yo al menos así lo haré. Y en las últimas Keynote voy con esta filosofía. Y la verdad es que me lo pasa genial en todas las Keynote. Chicos, me despido. Que tengáis un bonito día. Que sepáis que nosotros estaremos haciendo la cobertura del streaming. En directo aquí en este canal. Por aquí tenéis un botoncito para suscribiros. Por aquí tenéis una tarjetita para ver un vídeo recomendado. Y que sepáis que en senacode.com barra VIP. Podéis haceros miembros de este canal. Ayudarnos y recibir recompensas. Como por ejemplo contenido exclusivo. O charlar a diario con nosotros. Que te quise un bonito día amigos. Chao.